Paulina Rubio entra a la casa de los famosos México Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente si es persona buena Debido a que Paulina Rubio entró a la casa de los famosos como sorpresa final para los finalistas Bueno, semifinalistas aún Pero pues ya Yo siento que fue algo sencillo y creo que mañana va a ser una fiesta excelente Porque por eso les dijeron que algo chido, algo padre para mañana Y si lo están haciendo así sería lo mejor Debido a que no se sentiría tan feo Que hicieran una cena para festejar la eliminación Y está mejor que festejen el día después Porque así ya tan siquiera dicen no, pues ya se fue, ya no se va a sentir tan horrible Porque en la casa de los famosos Estados Unidos Si se sentía feo cuando literalmente les hicieron una fiesta a los finalistas 5 minutos después de que se fue Raúl O sea, si se sintió feo, hasta los familiares dijeron No, si se siente bien feo que hagan este tipo de cosas Y pues imagínense que te hagan una fiesta para celebrar una eliminación Como que no está tan padre No sé si lo vayan a hacer aquí también Pero pues Paulina Rubio es el regalo de los finalistas Platican un rato, una media horita, una hora Antes de que sea la eliminación Tiene que ser entre media hora y 40 minutos Puede que sea a las 10 que salga ella Ya que van a llamar a los nominados para decirles todo lo que va a pasar Paulina va a decirles no, pues son un hit Están teniendo muchas cosas y más información de la afuera Como sabemos, pues Poncho es el que más emociona Sergio también está bien emocionado Y la Wenchis, Wenchis está súper guau Así que dime tú, ¿qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, ahora sí Chao, chao